Ah, no me jodas, no, no puede ser Saludando pa'l video Hay un Burger King Está buenísimo Estaría para dar una vueltita en Batimóvil Acá por Floripa Ay, está guapo, claro Porque está en Batimóvil Tenemos Canarias, Balbo Y después hay Argentinas No, me está jodiendo Ay, no, esto queríamos comprar Es literalmente todo 10 reales Tú, 10 Para ponerla acá y acá, así ¿Eh? ¿Tú es aboa? Está bien de igualidad y nos estás diciendo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras Estamos acá en la terminal del centro En Ticén Sí Y bueno, les vamos a mostrar obviamente el centro Porque teníamos que hacer algunos mandados Algunas vueltitas Sí, así que acá Pasando por los No sé cómo que acá se llaman Pero bueno Barreras de seguridad Ahí va Para salir de la terminal Que para entrar hay que pagar Para salir No, para salir gratis Claro Así que bueno Andamos por acá Sí, vinimos en Omnios Democamos bastante poco la verdad Para venir en Omnios Pensamos que íbamos a democinar un poquito más Pero que ahora hemos estado Menos de una hora la verdad Desde ingleses hasta acá Así que bastante bien Sí, sí, la verdad que sí La verdad que sí Bastante tranqui el viaje ¿Y hace un calor? Sí Hace un calor No se hacen una idea Estamos a 30 grados a la sombra más o menos O sea, verán que estamos de gorro En pleno, casi empezando julio Sensación térmica más de 30 grados Es una locura esto Está para la playa literalmente Incluso les compartimos en Instagram Una foto de la temperatura Así en las pantallitas Vamos, vamos, pues suben mal Que bueno, si no nos siguen en Instagram Nos pueden seguir Atraversemos Fronteras Igual que el canal Tiene el link acá en la descripción Pero la verdad que es tremendo O sea, para que sea de verano La verdad si no fue Porque tuvimos que venir para el centro Porque teníamos que hacer unos trámites ¿Tenemos que cruzar? Sí ¿Vamos a cruzar? Íbamos a la playa O sea, hoy estaba para agarrar Y literalmente ir a hacer playa A meterse al agua y todo Sí Teníamos que venir a hacer esto Porque se nos queda sin tiempo El tema que tenemos que hacer los mandados Sí Y estaba para ir a la playa La verdad que estábamos Entre grabarles un video de Canasvieiras O de acá del centro Y bueno, no pudimos ir hasta Canasvieiras Pero bueno Es que hoy si íbamos Nos metíamos de cabeza al agua Olvidate O sea, está tremendo Así que bueno Y está precioso, la verdad Está re despejado Además de la temperatura alta Está re lindo El centro está llenísimo de gente Lleno, lleno de gente Y les vamos a mostrar un poquito también por acá por el centro Sí Y bueno, ahora tenemos que ir medio rapidito A estas vueltas Además yo no sé bien dónde es Yo estoy siguiendo a Pablo Porque yo acá me pierdo ¿Me estoy siguiendo a vos? Mentira ¿Vos sabés dónde es? No, en realidad no estoy muy seguro Acá vamos a tener que buscar en el mapa Creo que más o menos es por acá Pero bueno Ya lo vamos a ir descubriendo Una cafetería Así como medio hacia el subsuelo Eso no me suena que estuviera Acá en el centro está lleno de cafeterías Eso está bueno Sí, en el norte de la isla Como que no hay muchas, ¿no? En el norte no hay tantas Pero acá es como más ciudad, ciudad Y hay más Ese tipo de cafeterías Sí Hay más lugares para recorrer Ahora les vamos a mostrar Miren, acá Esta es una de las calles principales Que está llena de comercio Llena de locales De todo un poco Y hay también algunas loyas Como se dice acá Que son unos locales Que venden, por ejemplo Todas 5, todas 10 Y eso está bueno Vamos a ver si podemos entrar alguna Para mostrarles Sí, esto es tipo una peatonal Como peatonal Sacandía en Uruguay Bueno, así Algo así Y claro, hay de todos locales Hay muchas calles Esta es una Pero hay muchas Toda esta parte del centro Cerca del mercado público Son todas así estas calles Así que bueno, hay de todo Es bien El centro Como en cualquier otra ciudad Hay locales Que nos hacen acordar A nosotros Al centro Allá de Montevideo Sí Porque hay de todo Muchos vendedores También Acá es donde Hay varias empresas También Entonces Hay gente Que trabaja en ese tipo De empresas Que hay por acá Por el centro Y se visten de una forma distinta A lo que nosotros Estamos acostumbrados Allá al norte de la isla Es que acá justamente Es más la vida laboral De oficina Y de todo eso Claro No tanto como allá En el norte de la isla Que son cosas Un poco más volcadas A básicamente La gente que vive ahí O al turismo Claro Hay cosas Sin relación con el turismo Sí Pero son más que nada No hay muchas oficinas Así como acá Que es donde trabajan Muchísimo más Ese tipo de cosas Claro Miren los edificios Allá arriba Altísimos Que allá obviamente En el norte de la isla No hay Y lleno de locales Que venden de todo Todo lo que se imaginen Lo encuentran acá En el centro Hay un Burger King Que allá en el norte De la isla No hay Hay un McDonald's Y no había McDonald's Antes tampoco No hay uno en ingleses Solo hay un McDonald's En ingleses Que lo pusieron hace Un año y medio Más o menos Pero antes ni había Así que bueno Igual en cualquier momento Como en todos lados En cualquier momento Le cae un Burger King Así en frente Es la clásica Siempre se hacen lo mismo Siempre se cajan en frente No mirás los aliens allá Los extraterrestres Hay una bruja también Una bruja Mandados Check Ya están pronto Veníamos medio Contrarreloj Pero lo pudimos hacer Y bueno Les vamos mostrando Un poquito Sobre el centro Un poco más De lo que les veníamos diciendo De la cantidad De la cantidad de locales Distintos que hay Y la variedad de cosas Tenés filas de farmacias Desde locales de ropa de bebé Ropa de adultos Y nunca voy a entender Por qué hay tanta gente Con carteles de compro oro Acá Eso es algo que no entendemos Lo hemos visto cada vez Lo hemos visto cada vez que hemos venido al centro Desde hace años Y no sé Nunca voy a entender Por qué tanta gente Siempre hay que compro oro Compro oro Compro oro Se ve que es un buen negocio Pero bueno Después hay fila de cafeterías Como les decíamos Así medias chiquitas Medias de paso Y zapaterías Hay fila de cosas Y bueno Les vamos a mostrar Ahora vamos De locales Así como de De todo un poco Esos locales Viste que Que tienen de todo De bazar Así de todo un poco Sí Esos locales Que son medios Como orientales Que venden de todo Hola Buenas tardes Que venden de todo un poco ¿Dónde eres? Uruguayos Uruguayos Ah no Eso es mi nombre Obrigado Y Esos creo que son Uno de los que vendían oro ¿No? No sé O sí Puede ser Allá hay otro Pero acá sí Es más Eso es como un centro De una ciudad Que te paran Y te empiezan a vender Cosas Y todo así Bueno Es tal cual Un centro de una ciudad Claro Que uno está acostumbrado Que Florianópolis El norte En realidad Claro No parece mucho Una ciudad Ciudad Una capital Claro Es más balneario Es lo que siempre Les decimos nosotros Claro Es como el interior De la ciudad Es mucho más tranquilo Si bien toda Florianópolis Es capital Se supone Claro Pero esto es Más locura Más caos Acá el centro Acá el centro Sí se siente Claro Más locura Más capital Más ciudad Sí Tipo Montevideo Tipo Bueno Otras ciudades Sí Todas las ciudades Las capitales Se siente más capital Claro Y bueno Y bueno Les iba a decir Que también hay Puestitos En la calle Que venden Ropa Medias Frutas Venden Pop No sé Artesanías También Sí Y bueno Acá estamos En el mercado público Que nosotros Ya les mostramos Pero les volvemos A mostrar Nosotros tenemos Un video En nuestro canal Que les mostrábamos El mercado público Pero bueno Vamos a ver Una actualizada El mercado público Una actualizada A ver si cambió algo A ver si hay Nuevas cosas A ver Continuamos El mercado público Acá Lo que venden Que es clásico Que siempre está Son Pollaveros Todo Recuerdos Souveniors Para las personas Los turistas Porque obviamente En el centro Vienen muchos turistas Que vienen a recorrer Esto ya es un poco claro Para que se lleven Algún recuerdito De acá De la isla De Floripa Un montón de calzado Un montón de calzado También De los dos lados Ah, mal Pila Botas Chanquiones Zapatillas Y bueno También estamos viendo Que en esta época Hay mucha Muchos artículos Sobre la fiesta Junina Porque seguimos Acá sigue Todo Todo el festejo Sigue hasta julio Se convierte De fiesta junina A fiesta julina Y vamos los pibes Sí, sí Estuvimos viendo De que siguen Los festejos Acá la fiesta junina Y bueno Está bueno A nosotros nos encanta Que festejen De cocinina De cocinina Y bueno Variedad Y después Está la parte De pescado Que venden Muchísimo pescado Sí Que A luego Le arreglo un poco El estómago No sé No sé Si a otra persona Que ha pasado Por el centro Le ha pasado Lo mismo Pero a mí Me pasa eso No puedo Como entrar Mucho Ahí Y bueno Pero eso Claro Es en la otra parte Ahí va Sí, sí Eso es en la otra parte Ahí va Y bueno Y acá Claro Hay muchísima gente Vendiendo así En Tipo Ay no Mira pajaritos ¿Conejos? Acá hay Como un agropecuario Ay no Mira Conjitos Sí No Qué tremendo Ay mira Qué chiquito Este El de abajo Ay Blanchito Ay Mira Qué bonito Ay Yo me muero Yo la verdad Que tendría Un lugar Lleno de animales Mal Sí Yo también Decir que nuestro apartamento Es Miniatura Es re chico Si no me agarraría A todos los animales Así que ahora en la calle Me los llevaría Porque Los dos amamos los animales Sí Pero yo la verdad Me los agarraría A todos Mirá Y acá venden todos Semillas Como para Armar el jardín O armar La quinta Es bien agropecuaria Esto Eso debe estar buenísimo También Armarse ahí Como una Una quintita Ahí Un lugarcito Bien Para plantar O tener también Más animales Como nos gustaría En algún momento Y acá Están cosas de Camping De pesca De cacería Mochilas Sí Claro Todo Camping Pesca Sí Voy a cambiar el brazo Porque me Me está durmiendo Acá En cada local Es como una sorpresa Cada local Que ves Es algo diferente Que no te esperás No te imaginás Acá por ejemplo Venden todo Artículos De plantas artificiales Para la casa De decoración Claro Sí Vendría a ser como un vivero Pero artificial Claro Artificial Bien para decoración De la casa Ah Esto es una de las salidas Del mercado Claro Que venden ahí Pau de Keijo Café Misto Kenchi Empadao Que es un clásico Que venden acá Empadao Después Misto Kenchi Más café Y el Pau de Keijo Infaltable El empadado Vendría a ser Una tarta Básicamente En lo que sería Una tarta salada Eso sería Una tarta salada Y bueno Acá pila de ropa Lo que vemos De invierno Porque se supone Que estamos en invierno Se supone Es un calor En invierno Pero bueno Un tremendo calor En plaza Ah y bueno Están cantando En vivo también Eso pasa a veces De que hay Música en vivo Eso también Es algo común Acá en el centro Que o tocan Algún instrumento O están cantando En la calle Está bueno Eso también Si tal cual Es algo que nosotros Hemos visto varias veces Bueno acá entramos A la otra parte Del mercado público Porque tiene varias Varias zonas Acá es bastante grande Hay una parte acá De todo de fruta y verdura Hay una cafetería Que tiene muy buena pinta Fruta y verdura Por lo que vemos Es orgánico Es todo orgánico Y una cosa Que les va a llamar Bastante la atención Es que acá Hay hierbas Argentinas Y uruguayas Así que bueno Lamentablemente Está lejos El norte de la isla Pero Tenemos Canarias Baldo Y después Hay argentinas La que conozco Tarahui En realidad Nunca probé Rosamonte Rosamonte Madrugada Nosotros vinimos Nosotros vinimos A comprar acá una La canaria serena Que tomamos Y venden también De todo un poco Frutos secos Si Acá tenemos Otro box También con Con frutas Y verduras orgánicas Y hay toda una licorería Acá es tremenda Licorería mal No sé cómo se dice acá Licorería Bistería En los comentarios Porque no creo Ser la única 9,99 La taíña No, no Me está haciendo muy mal O sea Lo hago por ustedes Así Ahí Pablo Les va a ir mostrando Los precios Acá venden Pila de camarones Camarón Camarón Salmón ¿Eh? Pues a boa Taíña Taíña de cualidades Nos estás diciendo Chao Re buena onda Re buena onda Re buena onda La gente de acá Y bueno Tienen un disparate Disparate De De especies De tipos de pescado Y de todo un poco Camarones de todo tipo Pulpo Hay de todo un poco Salmones Bueno sí Pulpo también Venden Hay de todo De todo Yo me voy a ir Un poco rápido No, mirá lo que hay ahí Almejas Hay almejas también Sí Esta es la parte De los que les gusta Todo este tipo De frutos del mar Como dicen Pescado Es en esta parte De mar todo público Que encuentran todos Frescos Los precios No sé más o menos A vos que te parece Me parece que está bastante Bagato Creo que está medio barato La verdad me parece Que está bastante Bagato Bueno Vamos a intentar salir Ya seguimos Quiero salir Quiero salir Quiero salir Estaba complicado Estaba complicada La movida Mo A mí me pareció Que estaba bastante Bagato Los precios Pero nosotros No consumimos No consumimos Carne y pescado La verdad Que también casi nunca Entonces No, nunca Bueno, en realidad Nunca Si le compramos Una latita de atún A Nami Ahí como que consumimos No es que seamos Vegetarianos Vegetarianos Estrictos Claro Somos ovolacto Vegetarianos Y una vez que tanto Consumimos algo De atún Porque le compramos A Nami Pero no es que Consumamos Pescado Ni camarones Ni nada de eso Si Y bueno Pero a ver Nos pueden dejar En los comentarios Las personas que si Solen consumir Más seguido Eso Que les pareció Los precios Si les pareció Barato Les pareció caro Tenían precios De carne Tenían precios De todo tipo De fruto de mar Así que bueno Pueden dejarnos Acabajo en los comentarios Pulpo Todo Nunca probamos Ay no Que les pareció Está el batimóvil El batimóvil What the fuck Está el batimóvil Es un camaro Me parece Ah si Me encanta Yo amo batman Soy fan de batman Y me encanta esto ¿Qué es el lado? ¿Y el lado? ¿Qué carejo es eso? No sé Pero vamos por el batimóvil Si Wow Ah ¿Cómo está? No Tiene las alitas atrás Ah No me jodas Tiene las alitas Me emociono No me jodas No me jodas Ah Qué tremendo Está zarpado El batimóvil Qué lindo Está buenísimo Estaría a poner una vueltita En batimóvil Acá por Floripa Tiene un mini batimóvil Adentro ¿En serio? Sí Qué tremendo Bueno Esta parte del centro Es el largo de Alfándega Sí Acá estamos caminando ya Por Una zona que Estuvieron como remodelando Y la estuvieron mejorando Tenemos una fuente Que ahora está Como desactivada Pero en realidad Es una feria ¿What? Es la feria del mercado público Ah Es la feria del mercado público Claro Qué salado Hace pila que no venimos acá Sí Mal Y la otra vez cuando vinimos La última vez no estaba Porque creo que No sé si llega tarde O vinimos tarde Una de dos Como nosotros Llegamos tarde a todos lados O no era día de feria Pero como les decía Esta es la parte del largo de Alfándega Que tiene la fuente Está toda la parte Donde se puede caminar Que ahora les vamos a mostrar Que hay como un bar Un restaurante Y bueno Esta es la feria Vamos a mostrarles Un poco de la feria Sí Vamos a mostrarles A ver qué onda Vamos a bichar nosotros también Porque la verdad que Como Creo que nunca pasamos Estando abiertas Yo quiero caldo de cana Ah Podemos comprar Sí Ahora después venimos Caldo de cana Es riquísimo Para el que nunca Probó Tienen que probarlo Es riquísimo Vamos al caldo de cana Y bueno Mira este es Aipim Ah el Aipim Sí Que nosotros Nunca compramos así Tipo en verdura Y cocinarlo Todas las frutas y verduras Tienen pinta de ser Orgánica No sé si será orgánica ¿Está Batman? Ah está Batman Ah Claro Porque está el Batimóvil ¿Será el Batimóvil de Batman? No Y sí Debe ser Batman y Batúvil Nos cruzamos con Batman y Batúvil Acá en el Aperen Arcompáñico Tienen pinta de ser orgánico todo Sí Y bien fresco Los olores que hay de las frutas y verduras La verdad que Bien diferente como de las frutas y verduras del supermercado Sí Nada que ver Los colores La verdad que Tremenda pinta Bueno hay cosas que no conozco Por ejemplo ¿No? Aquella fruta que será No sé Es rarísima Aquella es la pitaya La pitaya sí La fruta de dragón Acá el piñao El piñao Eso tenemos que hacerlo Nosotros probamos una vez Pero le hicimos al horno Y bueno Sí En realidad creo que no se hacía al horno Tengo que averiguar La verdad Aparte Tipo de cómo era el gusto Cuando probamos Es parecido como un maní Me parece Es medio parecido al maní ¿Sí? Única? No sé No es igual Idéntico Pero es más o menos así Claro Acá venden todas plantitas Suculentas Claro Miren lo que es el sol Está re fuerte el sol Suculentas flores Y acá también Tenemos productos Con galletitas Que consumen mucho acá los brasileros Las galletitas Y todo eso Ah sí Ah aquí está Acá está Hay bastante variedad Polvilio Eso es algo que nunca probamos Me parece Increíble Porque es algo que Está por todos lados Pero nunca Nunca se nos dio Por comprar y probar No Mirá esto Esto hoy en Uruguay Los deditos De chocolate Sí Riquísimo Prestigio Que acá les encanta El tema del chocolate con coco La combinación Prestigio Prestigio no es Frutilla con chocolate ¿No? No Chocolate con coco ¿Y cómo es la combinación De frutilla con chocolate? ¿No se llamaba así? Estoy confundida Creo que no Ah me dejaste con la duda Pero no Ah y los distintos tipos de pan Que nosotros conocemos Pan de Emilio Que es riquísimo Tal Pan integral Pero después venden Pila de distintos tipos de panes Sí De Aipin Tienen variedad de panes Fuba Que no sé ¿Qué se llama? Fuba Fuba Bueno Fuba Fuba Cantidad de cosas Y venden pila de miel acá Que no es muy difícil de conseguir Venden en varios lugares Pero acá también venden miel ¿Esto es canela en rama? Nunca he visto así Venden miel fresca Me parece Ah Me robaron la miel Me robaron la miel Dicen las abejas Loco ¿Esto será canela? ¿Será canela? Nunca he visto así Miren el tamaño Al lado mío Te agarra Te agarra de tocar Pero no No para agarrar unos palos de canela Y agarra palos a la gente No, mirá las esponjas vegetales Ah, esto tenemos nosotros Nosotros usamos de esas esponjas vegetales Que son más amigables con el ecosistema Sí, usamos justamente para lavar los platos Sobre todo las usamos Bueno, acá tenemos porotos De distintos tipos de variedad de porotos Mirá, acá hay uno que nunca vi Un poroto medio verde Medio verdoso Rarísimo 25 el kilo Así que debe ser medio bastante especial Muy especial Después, claro, rojo Este es el carioca Este acá es el carioca El blanco Hay muchos que en realidad no sé Pero bueno Las carabazas para Halloween Mal De todo un poco tenemos Completísima la fruta Pero el olor El olor que se siente De la fruta y verdura Es como muy distinto A la fruta y verdura De los supermercados Es diferente Se siente re distinto Se siente como mucho más así ¿No? Puro, no sé De alguna forma Sí Más como orgánico Y acá tenemos como un mini Camioncito de ladrita Con queso y What the fuck es eso? Ay, es como carne Carne seca Carne seca salada Nunca vi What? Nunca había visto ¿Y esto? Ay no Las pezunas Los ¿Eh? Las pezunas Y los chanchos Ah, no me jodas No, no puede ser Nunca había visto What? No No Ay no No, no, no What do you mean? Bueno, está Venden quesos Carnes Salamines También venden por acá Claro Tipo longanizas Esa carne Esa carne nunca había visto Carne como seca Salada Está todo Vean los quesos colonias acá Quesos colonias Acá venden también Como No No consume mucho El membrillo acá Comen algo que es medio parecido Que es la goyaba Y hacen esa mezcla Ay el sol Hacen esa mezcla De queso con goyaba Y la comen Como si fuera el Martín Fierro Que se come en Uruguay ¿Hace Martín Fierro con goyaba? Sí, hace Martín Fierro con goyaba Ah, no sabía de eso Eso bici Pero Si nosotros A mí no me gusta A mí me encanta el Martín Fierro Y nosotros la sufrimos La falta de membrillo acá Sí Porque la goyaba ojo La goyaba es muy rica La sufrimos Pero muchas gracias A estos amigos increíbles Que nos conocimos Acá con el canal Y seguidores Y gente increíble Que nos trajo Sí Y la verdad Gracias a ellos No los extrañamos tanto Tal cual Porque sí Justamente Eso nos ha salvado De poder En estos años Haber comido membrillo Porque la verdad que La goyaba es muy rica Pero se extraña El membrillo Y no lo conseguí Por ningún lado acá O sea literalmente No existe acá Entonces bueno Está copado Y bueno Acá atrás mío Está Este como Corredor Pasadillo Pasadillo Pasadizo Es como una callecita Que tiene Un barcito Un restaurante Y bien Esa estructura De arriba Hace recordar A las Rendeiras Eso lo contamos También ya en un video Ese techo Esa estructura Que hicieron Que está muy buena Y es bastante Característica Acá El centro La verdad Que está buenísimo Caminar por acá Y ver Toda la parte Cultural Arquitectónica Está muy buena La verdad Sí La verdad que sí Y bueno Ahora mirando Un poquito Hacia acá arriba Vimos un cartel Que dice Que hay un festival De la taíña Que la taíña Ya deben estar aburridos De que les contamos Siempre en los videos Pero bueno Si es la primera vez Que ves nuestro video La taíña Acá en Frivenópolis Es un pescado El que les mostramos Anteriormente allá De Mercado Público Claro Que ese pesca Es zafra de taíña Más o menos Creo que está finalizando La zafra Por lo que Es hasta julio Me parece Claro Está más o menos ahí Finalizando Bueno Pescan muchísimo Ese pescado Millón No sé cuándo Es miles y miles Muchos que llegan Millón Es muchísimo Despacate Y bueno Hay un festival De la taíña Ahora del 27 Al 29 De junio Acá mismo No, no Del 27 De junio Ah El 29 De julio Del 20 What? Que dura casi un mes 27 de junio A 29 de julio Son un mes y dos días Un mes entero Del festival de taíña Y es acá mismo Es acá mismo Bueno Nosotros estamos en medio En el largo de la alfándega Del festival de la taíña Que no sé Qué será Les vamos a averiguar Y les vamos a contar Bueno Vamos a tomar un caldito De acana Que es Nada Exquisitez Y acá hay Cuatro valores Por 500 mililitros Cinco reales 400 mililitros Cuatro 300 mililitros Tres reales Y 200 mililitros Dos reales La verdad Está muy bien el precio La verdad Está tremendo Acá en el centro Suele ser más barato Esto Que en el norte de la isla Así que bueno Para que tengan en cuenta Si visitan por acá Bueno Caldito de cana Te lo sirven O sea Hasta el borde Que te da miedo De tirarlo Ay es riquísimo Además con el calor Que hace La sed Que te da Estar caminando Por acá La verdad Que es riquísimo Yo creo que De las bebidas Que se toman frías Si no es la más rica Que hay Pega en el palo O sea La verdad Que es tremendo A mí me encanta Es de mis preferidas Acá de De Brasil Porque creo que En todo Brasil Se consume caldo de cana Si la verdad Nosotros todavía No conocemos Más que Santa Catalina Pero nos imaginamos Que en otros estados De Brasil Deben consumir No sé Tipo ponerle En el nordeste Ponele no sé Si consumirán Como es tan lejos No sé Si tendrán también Esa costumbre Como acá en el sur Pero la caña de azúcar Está en todo Brasil Me parece Me imagino que sí Entonces deben consumir En todo Brasil Pero es riquísimo Y bueno Mientras Nos tomamos Un caldito de cana Y escuchamos La música Que están pasando Por acá Porque parece Que hay Bastante fuerte No sé Qué es lo que hay Pero vamos a averiguarlo Y bueno Seguimos con más video Ahora en breve No olviden de suscribirse No eso No olviden de suscribirse Solo un botoncito rojo Acá abajo Le dan A ese botón Ya quedan suscritos Al canal Para acompañarnos En todos Los paseos Los viajes Por acá por Brasil Y además No olviden dejar Su like al video Con la manito Para ayudar justamente A que lo recomienda A otras personas No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse bueno terminamos de hacer los mandados después de este caldito de cana yo sigo confundida si es y bueno está hicimos las otras vueltas que teníamos que hacer se empezó a levantar un dientecito porque claro esta temperatura no es normal es atípica parece que para los próximos días los que están interesados en saber sobre el clima en floripa parece que se viene una ola de frío no sé si yo volar pero parece que va a bajar la temperatura va a ser un poquito más frío así que traigan se abrigo los que vienen para floripa en los próximos días esperemos que no baje tanto porque nos vamos a recontra enfermar con estos cambios de temperatura es que pasamos de 30 grados claro no sé cuánto de 30 y parece que va a bajar si a 17 18 así que bueno aparte de la bici bueno están de la miel estábamos cerrando más o menos algunos puestos acá son las 5 de la tarde así que el que quiere venir a recorrer el mercado público tiene que hacerlo bien temprano si eso es otro tip de acá porque a 5 de la tarde ya empiezan a cerrar algunos puestos y lo que más queda que un poco más tarde es la parte de la plaza de comidas que le agarramos hace poquito las imágenes la gente re buena onda esto todo re buena onda de la verdad que eso como que te llena así de energía si la verdad de recopados y re bien y bueno y claro y ahí la plaza comidas incluso también muchos estaban saludando y ofreciendo también había gente que hablaba en español también en el mercado público o sea no sé si alguien que hablaba español en sí o era un brasileño que se dio cuenta que hablaba bien español que hablaba español nosotros y habló español pero sí la verdad es un paseo re lindo acá en mercado público que no se pueden perder sí y tienen que venir a conocerlo los que no conocen si vienen de turistas es un lugar muy turístico los brasileros acá las personas que trabajan en cualquier local comercio son predispuestos a atenderte re bien con muy buena onda la verdad es eso muy destacable mal tal cual están todos súper contentos felices dispuestos para atenderte a vos y brindarte todo lo mejor toda la buena onda buena energía la verdad está muy buena la verdad que es simpática a todo el mundo miren este tarro de paso cara rico es rica la cuenta de 450 gramos 30 unidades 10 reales y esto no sé si los caramelos estos son dos paquetes los water toffee los caramelos más ricos pero 200 gramos pues son dos 10 reales a podemos llevar de eso me encantan esos caramelos bueno no deberíamos pero acá es difícil controlarse con estos son los p de molequil o los seis o los tenemos a 10 reales esto no sé pero seis a diez reales está zarpado esto esto es más sano que los caramelos esto lo llevamos ya está va para casa va para casa es literalmente todo 10 reales todo 10 ay no mira qué lindo para pintar para los niños todo el librito pero estas cosas también se ve a 10 reales y bufandas y camisitas como de fiestas son como para niños pero 10 reales mira todos los cuentitos y libretitas para niños ay mira p de moleque esto está bueno estos son 4 por 10 para pintar me parece que son qué bueno mirá estas tipo cuernáblas serán 10 reales también esta supuestamente es todo no se supone porque el local es todo a 10 pero pero hay locales que dicen tipo todo a 5 todo a 10 y en realidad no es tan así claro pero me parece que este realmente es todo a 10 ay mirá las tablitas para picar también está buena más chiquita nosotros tenemos una parecida a esta de este tamaño no burger gourmet está buena esta chiquita ay esta de vidrio mirá yo te decía estas tablitas de vidrio te acordás que te dije la otra vez más rompible pero bueno pero están buenas y acá hay mucha más variedad de todo un poco ay esta está linda con la tacita de café claro no puede ser, estas tablas 10 también debe ser ay no mirá esto para poner la cerveza acá en la piscina o en la playa no la caipi para poner la caipi acá tranqui ay estos son burbujeros pero estaría bueno para llevarla a Nami pero a Nami no le gustó si no le copó si mira todo creo que son juegos juegos de mesa juegos de mesa 10 reales mira estos, estos son buenos para apretar no un ajedrez de bolsillo ay no me muero un mini ajedrez 10 reales también que lindo hay más juegos los arcos de fútbol ay no mirá mini arcos calculadora mirá eso es todo cosas de lápices colores todo para la escuela teo ay no mirá esto no que más 10 reales saldrá eso me suena a que eso no puedo creer allá en Uruguay salían un poco más caros estos tipos de juguetitos mucho más caro no puede ser 10 reales esto mira una chava vikinga no pa el martillo de Thor no no esto es Naruto ah cosas ninja mal mirá claro todas las las herramientas ninja no mirá 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 esto es Naruto mismo los kunai y los las vinchas las vinchitas para ponerte en la cabeza wow ay mirá esto para el café está bueno esto está bueno bueno acá pones la tazita y te sirve el café es parecido al que tenemos nosotros somos uno pero es de plástico pero con madera pero ese de madera está lindo si ah mirá apaga las cápsulas ah que bueno mirá lo pones así paradito y ahí ves las cápsulas está bueno está lindo esto es tipo un cuadro en realidad mira ah mirá claro es como este que te estaba mostrando ah lo abrís y queda paradito ah claro que va y ahí pones las cápsulas bueno llevamos ¿de cuál te gusta más? uno blanco capaz uno blanco ¿no? o sea ¿esto qué es? ¿para hacer caipiñada? ¿o es? ah para guardar los utensilios está lleno de gente Pablo sigue decidiendo es que hay muchos que están con veos manchados es que hay muchos que están con veos manchados ah esta ¿te deciste? si Pablo volvió porque me parece que le encontré una manchita al que iba a llevar no estoy 100% seguro y no está seguro de llevar ese hay que estar siempre please help me estos son los cocidos para hacer leche batida están buenos ah hay un pizza papa hay las pantuflas pantuflas ¿es reales? ¿será? no no que regalo yo me quería comprar pantuflas pero serán días reales deben ser todas iguales de tamaño ¿no? tres cuartos dice ¿vos vas a llevar? no se ah 38-39 las blancas están buenas capaz que llevo estas blancas estoy entre las violetas y las blancas la verdad pero las las blancas dice 38-39 y estas tres cuartos en realidad son iguales llevo las blancas las blancas no soy tan indecisa yo yo elijo rápido y acá hay más variedad de cosas de de cocina son como bowls todo la mayoría ¿no? si paraguas dos reales están re lindos estos 10? están buenos el color está buenísimo el diseño claro el tema es que 10 cada uno para armarte todo el juego claro bueno nosotros somos dos en realidad sí podríamos llevar dos y dos y ya tenemos nuestro jueguito pero ya tenemos un juego de plato tendríamos que cambiar todo mira y tacitas también ay están re lindas están buenas mirá este plato que lindo sí son preciosos bueno vasos también ¿esto será el fuego? ay son tazas son tazas para café tazas de café y estos los vasitos son dos o sea que va a llevar pero nosotros tenemos tazas de café a patada ¿no? sí tenemos muchas por alguien que conozco no me está jodiendo ay no esto queríamos comprar ¿es plástico esto? ah pero es de... ¿es plástico esto? es plástico me parece ¿no? es plástico es raro debe ser una copia al de vidrio que sale... que sale mucho más caro como 30 reales creo pero claro esto no parece un vidrio me parecía raro que hubiera esos para bebidas calientes y frías no debe ser un plástico que resista pero me parecía raro por 10 sí salen como 45 me parece o 30 o algo de eso sí ah mira que hay tazas yo amo las tazas es como que me encanta mirá estas sí están buenas el estilo así me gusta igual no hay mucho diseño que me llame mucha atención por acá jarras de agua pero son de plástico no cuando Pablo no barra el piso no limpia el baño ah picante ah claro mirá dice acá que bagunza esa limpiador de microondas yo no lo he visto vos le pones algo acá adentro en la cabecita como una mezcla y lo pones en microondas y como que haces una explosión creo libera todo y te limpia el microondas está bueno nunca usamos pero interesting ay mirá los individuales para la mezcla este color nos gusta a los dos está bueno está lindo pero no no vamos a llevar ni malgastar díganle no al consumismo no díganle sí al minimalismo jajaja jajaja vamos a pagar creo que ya llevamos cosas no y estos mini cuchillos mini tenedores todos mini y no estos con forma de queso son buenos Ahora sí Se decidió A Genchi decidió Miren esto que copado Es tipo como si fuera caja de los bombones Garotos los bombones Pero es marca Todición maní Claro, es todo cosas de maní Que bueno, mucho de esto Aparte es todo este tema de fetas juninas Que clásico brasileño, ¿no? Es justamente todo ese tipo de dulces No, miren esto, 2x10 Los chocolates garotos Blanco, hay de batón 2x10 Está buen precio Sí, a veces en supermercados están a 4 Por ahí, o sea, eso también es una locura Pero está Esto es cosa de maní, así de churrasco Churrasco Chugasco Y aparte pide gustos distintos Bueno, vamos Bueno, vamos yendo a la caja Pero acá por la caja hay más cosas No sé si nos terminaremos llevando alguna cosita más No, miren esto No, las grajeras Control, hay que controlarse acá Esta es la recta final para llegar a la caja Este es el camino de la tentación Claro Hay que tener autocontrol para agarrar y pasar por acá Poner todas las cosas acá Todas las cosas de 10 reales y no llevarte alguna cosita Vamos a ver si lo vamos a conseguir o no Pan de miel También nuestros pelotas, pero bueno No te tientes, please Ah, no? We can do it No Vamos I can't Ah, mira No Otro paquete de galletas babuco Ay, eso no sé si me entiendo Tentador No, pero no Gachetitas no Sí Marshmallows Para hacer en la fogata Estos? Está todo tentador, loco Vamos No, no Hay que controlarlo porque si no Bolsa de caramelo Ay Diga Ay, no No, eso sí no sé si me controlo Amor, carioca ¿Llevamos? No Ya vieron No me quiere comprar Asertiva No, pero no había que resistirse a autocontrol O te conviene Pero esto, esto no Es como que no No se puede Cuando le conviene ¿Viste cómo es esto? Ay, no Los monos Los monos crocantes Ay, estos están ricos Pa, estos están demás Ah, no Me parece De estos llevamos, ¿no? Nos van a llamar en la caja De estos llevamos Ah, ¿vieron? No me deja llevar a mí ¿Vieron gorritos? ¿Gorritos también a ver? No, no deberíamos No deberíamos Vamos a pagar Chao Bueno, ya salimos Y claro, o sea Eran tres cosas lo que compramos Claro Y como justamente es todo Literalmente todo a 10 Sí, literalmente todo a 10 Gastamos 30 reales 30 realitos Y bueno, nosotros pensábamos que era parecido a otros locales que vos entras y te dicen ponerle todo a 10 Pero en realidad después algunas cosas te salen 30, 40 Claro, es que nos ha pasado con otros locales Pero no, no Literal todo a 10 Y había, claro, vean cosas que eran varios productos por 10 Está bueno, está muy bueno La verdad, copado Por 30 reales compramos pantuflas para el OU Compramos un estante para las cápsulas de la cafetera Nespresso Y... ¿qué más? Ah, bueno, y los dulces de estos Piedemoleki Que no sé si son Piedemoleki o Piedemosa en realidad estos Seguimos con la duda Pero las tres cosas por 30 reales Así que les iba a decir que es algo que vale la pena Si vienen al centro, pasarse por uno de esos locales y encontrar ofertas, la verdad Sirve muchísimo esto para las personas que se vienen a vivir acá a Floripa Y quieren armar su casa, cocina, con precios por lo menos de entrada un poco baratos Sí, obvio, claro Y te sirve de entrada comprar esto así, 10 reales Las cosas habían cubiertos, todo utensilios para la cocina Las tablas, 10 reales Las tablas de cortar de madera, 10 reales Algo de ropa Habían ollas también, habían tipo como fuentes así de aluminio, de metal por 10 reales Sí, sí, había pila de cosas Y algo que nosotros estábamos hablándolo otra vez con Pablo Porque tenemos mucha ropa para vender que no usamos Y la ropa que nosotros no usamos durante, ponerle un año, la vendemos Estamos vendiendo pila de ropa Y dijimos, tendríamos que haber vendido todo esto allá en Uruguay Porque claro, acá la ropa sale más barata Y por lo general se termina vendiendo a un precio más barato de lo que tendríamos que haberlo vendido allá Así que un consejo, si te estás por venir a vivir acá a Floripa Traete la menor ropa posible, vendé todo allá Nosotros trajimos una camioneta llena de ropa porque no nos dio el tiempo Claro De vender todo Y bueno, en realidad era ropa que no era tan barata, no tan cara Pero era una ropa que estaba buena, buena calidad y todo Y ahora lo tenemos que sacar muchísimo menos Sí, hubiera rendido mucho más Pero bueno Haber vendido allá Y haber venido con la plata y haber comprado acá Claro Que la verdad es justamente los valores En la mayoría las cosas son bastante más baratos Así que está Claro, así que queda el consejo ahí Miren por acá Tenemos un local que vende todo electrodomésticos Para que tengan una idea más o menos de algunos precios Y que nosotros en realidad venimos pensando Si les gustaría que hiciéramos un video Específico como que mostrándoles Todos los precios de los electrodomésticos acá en Florianópolis En diferentes diferentes locales Cuánto están las heladeras Cuánto están las lavarropas Microondas Las cocinas Todo lo demás Si les interesa Déjenos acá abajo en los comentarios Que si hay bastante gente que le cope Un video de ese estilo Así con eso Vamos a ver de hacerlo Y acá enfrente hay un local de ropa Que me está llamando mucho la atención Con el tema de la ropa yo soy media complicada Pero miren qué linda la ropa acá Estas camisas Las camperas Esa chaqueta está re linda Y miren los vestidos Para que vean también un poquito el precio de los vestidos Están re lindos Muy como princesa todo Mal Están re lindos Y bueno con el mercado público a nuestras espaldas Hasta acá el video de hoy No se olviden de suscribirse Eso No se olviden de suscribirse Botoncito rojo acá abajo Por el mercado público Y dejar su like Dejar su like Y compartir el video también Para que les llegue a más personas Y que conozcan el mercado público con nosotros Claro Justamente Que les puede interesar Todo lo que mostramos Los precios Carne, pescado Frutos y verduras De modo de todo Un poco que había todo en la feria Ahí Y todo Así que bueno Compártanlo Y bueno Hasta acá el video de hoy Nos vemos Bueno y después del mercado público El centro Todo el video Vinimos para el Vegamar Shopping Acá a la plaza de comidas A Burger King ¿No? A comer Una hamburguesita vegana ¿Cómo la ven? Es de carne Es de carne Tremendo Un Burger King Ahora hay Hace un tiempo atrás No había Pero acá hay opción De Whopper Vegana Así que bueno A ver A ver A ver A ver A ver Qué onda 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 Pablo se aprobó Una de estas Yo todavía Yo comí una vez Ahí va Esta va a ser la segunda A ver Qué onda Qué onda Qué onda Yo había sido Un Esploripa Shopping En realidad Pero ¿Qué onda? ¿Aprove? ¿Está buena? Está medio aceita ¿Sí? Pero está buena Está probada Y tiene bastante cosas ¿No? Tienen lechuga Tomate Cerullita Queso Vegetariana Creo que en realidad Vegetariana No vegana El queso En realidad No debe ser Justamente Queso vegano Pero bueno Tiene unas papitas Y Ah y acá Hay un formato Que en Uruguay Creo que no existía O prácticamente No había Casi en ningún lado Que es El vaso así Con Refill Free refill Como en Estados Unidos Claro Ahí va Entonces vos te servís Ya al entrar Te servís vos lo que querés Y podés ir recargando Después te llevas el vasito Con cosas Así que Está bueno Está interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!